Nuestro sistema de estabilización especial consiste en tres puntales con bandas y ganchos unidos con una cuña ajustable y una herramienta de corte especial. El kit se puede llevar bien en dos bolsas de transporte o bien como parte de la soportería de un vehículo. En este caso particular, el primer puntal se monta en el suelo, se ajusta la longitud deseada, se coloca en el lugar adecuado, se bloquea en esta posición, se fija con los ganchos y se tensa provisionalmente. El segundo operador utiliza la herramienta de corte para hacer los agujeros necesarios para fijar los ganchos. La palanca de esta herramienta de corte permite agrandar los agujeros para facilitar el enclavamiento de los ganchos. El segundo puntal se monta de acuerdo al primero. Los puntales se montan con un ángulo de 30 grados. La creación de un triángulo fuerza los puntales en la dirección ascendente, creando así un soporte óptimo. La base especialmente diseñada se asienta firmemente en el suelo y puede asegurarse en esta posición con clavos especiales si es necesario. La banda restante se enrolla. Las bandas son tensadas por medio de un potente tensor de trinquete. El sistema especial de ajuste permite fijar los puntales en cuatro diferentes posiciones. Los puntales tienen puntas en la parte superior para garantizar una óptima sujección. Las bandas deben tensarse uniformemente para que el vehículo se mueva lo menos posible. La parte de atrás del vehículo debe ser asegurada mediante un puntal y la cuña para permitir que el techo sea cortado más tarde. En este caso particular, se estabiliza el vehículo en la parte superior. Las bandas de la parte inferior deben soltarse y tensarse de nuevo en posición cruzada. La protección de las bandas puede usarse como protección contra el calor o contra bordes cortantes. La parte de atrás del vehículo se fija con el puntal y la cuña de dos posiciones. La protección de las bandas La protección de las sungadas La protección de las drauf de los amig Sentadas La protección de las óptimas Tensando cuidadosamente las bandas puede elevar el vehículo. El tensor de trinquete también permite bajar el vehículo de una manera controlada. El StabFast es el sistema de ayuda ideal para asegurar un vehículo volcado que está apoyado sobre su techo. Las correas cruzadas se utilizan para asegurar el vehículo accidentado mientras se retira su techo. Otro método que se puede utilizar para asegurar el vehículo implica el enclavamiento de ganchos en las áreas de las ventanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!